Bueno, los festivales de cine ahora mismo, pues yo creo que somos fundamentales para lo que es la salvaguarda de la pluralidad creativa, de acercar un cine diferente a los espectadores, también de poner en contacto al público los creadores y construir yo creo que un ecosistema reconocible, un ecosistema donde convive industria, público, medios de comunicación y creo que cada vez los festivales nos hemos convertido en más decisivos cara a la reivindicación de la singularidad, en nuestro caso, de un cine europeo, pues vivo y creativo y que dice las cosas y que cuenta las cosas de manera diferente. Hemos intentado singularizar las actividades de Sevilla respecto a otros festivales de cine en España, estamos muy centrados en todo lo relativo a lo que es la circulación de las películas, distribución, exhibición y en los últimos años desarrollado jornadas de coproducción invitando cada año a un país diferente. Lo más importante es esa labor que realizamos los festivales de conexión entre, en este caso, productores de toda Europa. Trabajamos tanto con los agentes de ventas internacional, con los sales agents englobados en la selección Europa Internacional, mantenemos con ellos una relación muy fluida, estable, de mucho intercambio de información, yo creo que eso es bastante bueno. Trabajamos con EuropaCineMás, la red de salas de cine de toda Europa, así como con la CICAE, la red de cine de artes y ensayo. Y este año en Sevilla, precisamente, por primera vez vamos a desarrollar el MERCI, que es un mercado de cine independiente, en colaboración con los distribuidores independientes de nuestro país, sobre todo con ADICINE, que es la asociación que agrupa de algunos de los distribuidores independientes más importantes. Siempre intentamos que los ciclos del festival, las retrospectivas, circulen y tengan visibilidad en las filmotecas españolas, tanto la Filmoteca Española como la propia Filmoteca Española, CEGAI, Filmoteca de Valencia y, por supuesto, la Filmoteca de Andalucía, con los cuales trabajamos y desarrollamos actividades durante todo el año. El trabajo con las nuevas audiencias es un trabajo que nunca se termina. Es un trabajo continuo, de mucho método de ensayo y error. Y cuando se trabaja, además, con el colectivo educativo, lo más importante es conseguir su confianza y conseguir que se fíen del festival, que se fíen de los criterios de programación y que juntos desarrollemos las actividades vinculadas a lo que es la educación de la mirada de los jóvenes. Nosotros hemos ido cubriendo etapas. En primer lugar, con nuestras secciones Europa Junior y Cinéfilos del Futuro. Europa Junior es una sección del festival destinada a público entre 5 y 13 años. Cinéfilos del Futuro a partir de los 16. Y es muy importante también diseñar esa programación no de una manera previsible, sino experimentar. Y también intentar no establecer demasiado control ni demasiados filtros. Intentar acercarles sin miedo, en nuestro caso, por ejemplo, secciones como Nuevas Olas o como Revoluciones Permanentes. Los jóvenes, por nuestra experiencia, tienen una visión mucho más abierta, incluso, que los espectadores adultos. El año pasado, en 2020, nos asociamos con SEMINCE, con la Universidad de Cine de Valladolid, y abriendo una ventana cinefila en la cual, online, durante todo un mes, 10 películas se ofrecieron de manera gratuita a los jóvenes, tanto de Sevilla y Andalucía, como de Castilla y Andalucía. Se incorpora en Málaga y Huelva, es decir, que la onda expansiva aumenta y esperamos, además, que el propio proyecto, gracias a la incorporación de esos otros festivales, que mejore. Nuestro objetivo es la excelencia, y en eso estamos. Varias cuestiones. En primer lugar, no nos olvidemos que los festivales tienen que estar programados. Somos festivales de cine. La educación cinematográfica es muy importante, es fundamental. No solo importa el número de espectadores, sino que ha de importar los contenidos, qué se programa y cómo se programa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dónde están los medios de comunicación, qué está ocurriendo con el lugar que está ocupando el cine y los festivales de cine en todos los medios de comunicación. Más retos. Pues, por supuesto, cómo se programa online. Todos los abrimos al digital. Pero, cómo se programa en sala, estaremos todos de acuerdo que es diferente a programar online. En un festival de cine, durante diez días, los programadores podemos combinar las películas, podemos jugar con los horarios, con los contenidos, con el calendario de directores que te visitan, con la agenda. Podemos jugar con todos esos elementos. En el online, es la jungla. Y que yo sepa, hasta ahora nadie ha encontrado la fórmula perfecta. A nivel industria, pues un reto que tenemos, pues las reticencias de los agentes de ventas internacionales a la hora de programar online. No es tan fácil. Porque, además, todo eso viene unido a lo que es el incremento de presupuesto. Eso ha obligado, bueno, por nuestra experiencia, eso ha supuesto un incremento en el gasto de FIS, en los gastos de los derechos de exhibición. Y lo que está claro es que, y de eso hemos hablado en muchas ocasiones, en los últimos años, con los agentes de ventas internacionales, con las administraciones públicas, etc. Todo no puede ser. No puedes tener unos premios, como en nuestro caso, ayuda a la distribución, como ayuda a la circulación de cine europeo. Y a la vez, y al lado de esos buenos y grandes premios en metálico, que se incremente de manera exponencial lo que es el gasto en derechos de exhibición. Y a eso va unido, en nuestro caso, un festival de cine donde vienen los directores, que los directores quieren venir. Eso es precioso. En los festivales estamos para eso, para conectar a los cineastas con el público. Si no, no serviríamos de nada. Sí, 2020 fue un año complicado, pero bueno, queda una sensación agridulce. Por un lado, el orgullo de sacar adelante un evento, gracias al trabajo excelente de un equipo, en este caso el equipo del Festival de Cine. 100 personas trabajando y sacaron adelante, a pesar de las circunstancias del festival. Yo creo que eso también hay que reivindicar los festivales de cine como creadores de empleo. Se habla mucho de los rodajes de películas, pero también en los festivales de cine se emplean mucha gente. Gente, además, del ámbito de la cultura. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de que los invitados del festival no podían entrar en Sevilla y por lo tanto no tuvimos invitados. A pesar de las restricciones hasta el 30% de capacidad de las salas. A pesar de tener que, en los tres últimos días del festival, terminar a las seis de la tarde. Al final, todas las películas se proyectaron. Tuvimos un palmarés, o sea, se publicó el palmarés del Festival de Cine. Y nos empeñamos en seguir adelante proyectando las películas por respeto también a los creadores. Y por respecto a lo que es el ámbito cinematográfico y a lo que es un festival de cine. A parte del festival, las secciones nuevas olas y revoluciones permanentes sí se pudieron ver a través de una plataforma con la que llevamos trabajando, por cierto, más de seis años con Filmin, para nosotros es algo más que una simple plataforma, son unos aliados muy importantes para nosotros, sobre todo en el ámbito educativo. Lo que hicimos fue respetar un cierto protocolo y nuevas olas y revoluciones permanentes, que en las películas que se podían ver en Filmin, primero se proyectaron en Salón. Y 24 horas después se ofrecían a través del canal del Festival de Sevilla en Filmin. Para nosotros el Grupa Creativa siempre ha sido algo más que un mero aporte financiero. O sea, nos ha ayudado a ser exigentes con nosotros mismos, a evaluar el festival, cada festival que se venía celebrando, plantear cada edición nuevos objetivos. Y también es importante ese apoyo en entender cuándo un festival ha emprendido en determinados ámbitos un camino equivocado, te has confundido, y también que esas pequeñas equivocaciones fueran valoradas de manera positiva, porque sin riesgo no avanzas jamás. Eso es algo que, y una cierta, una cierta, no, una fluidez en la, esa fluidez en la comunicación con Europa Creativa, yo creo que nos ha ayudado a crecer a todos los festivales de cine en Europa. Ahora parece que tenemos que seguir ese camino del trabajo en red. Nuestra red MIO tiene ya cumple tres años. Nos ha costado tres años encontrar una fórmula de trabajo. Y en 2021 llevamos ya seis meses trabajando con diferentes talleres y ha habido una retroalimentación en modos de trabajo, en métodos, en intercambio de experiencias. Yo creo que no se debería de olvidar que los festivales debemos mantener nuestra propia personalidad y nuestra propia singularidad. Y, bueno, lo abordamos con unas expectativas en algún momento contradictorias, sentimientos contradictorios, pero que vamos a seguir adelante y yo creo que confiamos en que todo sea para bien. Y así como hace unos años se podía percibir que por parte de distribuidores, de exhibidores, los festivales, en cierta medida, y lo tengo que decir así, molestábamos un poco. Había demasiados festivales. Yo creo que se han cambiado las tonas y que ha habido un giro de 180 grados. Hace años sería inimaginable trabajar como trabajamos con CICAE, con Europa International, con Europa Cinemás, con Ambicine, con tantas y tantas instituciones con las que estamos estableciendo lazos profesionales. Nos da un poco de vértigo que un festival tan joven como es el Festival de Sevilla, el momento en que nos encontramos, sobre todo con esa programación que vamos a presentar entre el 5 y el 13 de noviembre. Es un festival donde además los directores se encuentran a gusto porque nos hemos preocupado de promover esa cercanía entre el público, los espectadores, los autores, pero también entre ellos mismos. Es algo muy bonito ver que durante estos 10 días los directores que nos visitan van a ver unos las películas de otros. Como he dicho antes, ese ecosistema reconocible donde hay intercambio de experiencias, donde aprendes, etc. Entonces, el mayor reto que tenemos es corresponder a todo lo que ahora mismo se nos está demandando, llegar a tener esa visibilidad que merecen las películas que vamos a tener este año en el festival, visibilidad para los directores también, cara al exterior comercial en nuestro país y cara también a esas películas que llegan a Sevilla sin distribuidor, conseguirlo aquí en Sevilla como cada vez está pasando. Entonces, es ese cumplir con las expectativas y cumplir con las demandas. No es dinero para el festival, es dinero en realidad para lo que es el presupuesto para cumplir y dar un mejor servicio para todos. Gracias por ver el festival.